Hey, ¿qué pasa gente? Soy Micaeris, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a una nueva reseña o opinión, no estoy muy seguro de cómo llamarla porque sí, hacía un tiempo que no traía una y... oye, me apetecía. Hoy vengo a hablaros de una... en realidad dos sagas de libros, técnicamente hablando, dentro del mismo universo, de una autora que se llama Leigh Bardugo. Espero haberlo pronunciado bien. Esta autora estadounidense de origen israelí es conocida principalmente por sus dos sagas de libros pertenecientes a ese mismo universo del que acabo de hablar, el Grisha Verso, conocido popularmente por los fans y que se dividen básicamente en dos, la trilogía Grisha y la otra saga, honestamente no estoy muy seguro de cómo se llama. Su primer libro es Seis de Cuervos y el segundo es Reino de Ladrones. Leigh Bardugo crea un universo ficticio con su propio mapa, sus propios continentes, sus propios mares, de hecho estaréis viendo una imagen aquí mismo, y con diferentes etnias. Tenemos por un lado un gran continente formado por Rabka, que está inspirado en Rusia y los países eslavos, hasta donde he podido comprobar, Shuhang en el sur, que está inspirado en Asia, y Fierda, que vendría a ser como una especie de versión alternativa de los países escandinavos. En el otro lado tenemos Zobji-Zem, que sería como un equivalente de África. Al norte tenemos la isla Errante, que sería un equivalente de Irlanda o de Gran Bretaña. Y en el centro, en el mar, tenemos una isla llamada Kerch, con una sola población grande llamada Ketterdam. Y básicamente, Ketterdam sería como una especie de mezcla entre Ámsterdam y Venecia, gobernada básicamente por el dinero y por aquellos que más poseen. La primera de las sagas que he mencionado, la trilogía Grisha, tiene lugar en Rabka, y cuenta cómo la sociedad de ese momento está atemorizada por una gran mancha en su mapa, llamada El Abismo, y de cómo los Grisha, los magos, entre comillas, de este país, se están trabajando junto con el ejército para averiguar la forma de cruzar este abismo y, a posteriori, cómo eliminarlo. Y ahí es donde entra la protagonista, Alina Starkov, que, bueno, pasará una serie de aventuras en tres libros distintos y, bueno, veremos cómo resuelve estos problemas. No haré ningún spoiler. Luego tenemos esa segunda saga, esa biología, en la que nos vamos a Kerch y conocemos que, aunque esta ciudad aparentemente es muy próspera, muy bonita, posee mucho dinero y universidad y bibliotecas y todo, tiene un lado oscuro, unos barrios bajos, donde la gente lucha por sobrevivir y básicamente está a merced de distintas bandas de ladrones y criminales. Y en medio de todo este rollo, un grupo de criminales muy concreto, a los que llaman los despojos o los cuervos, se verá envuelto en un negocio que básicamente consiste en una misión imposible para rescatar a cierto científico que podría cambiar el curso de cualquier guerra que esté ahora mismo en marcha o que pueda ponerse en marcha en el futuro. Bueno, tampoco haré ningún spoiler, pero en esta segunda saga nos presentan a seis personajes completamente nuevos, aunque una de ellos habría hecho ya un cameo en la trilogía Grisha y básicamente nos muestran todo un universo nuevo en base a Kerch, que es una ciudad, o sea, una isla que no conocíamos para nada y bueno, a partir de ahí pues exploramos un poco el mundo de Leigh Bardugo y como los protagonistas se van moviendo por él. Es interesante decir también que el modo de narración cambia de la trilogía a esa biología. En la trilogía es en primera persona, o sea, es la protagonista, Alina, quien nos cuenta todo, mientras que en la biología tenemos un punto de vista para cada personaje contado en tercera persona, que simplemente es distinto, pero que es muy interesante. Interesante también el hecho de ver cómo se relacionan ambas sagas porque los acontecimientos que tienen lugar durante la trilogía Grisha, que tienen lugar un poquito antes que la segunda saga, afectan directamente a esta. Es decir, escuchas rumores sobre lo que ha pasado en Ravka hace tantos años, o sí, porque el rey no sé quién de no sé dónde va a hacer una visita no sé dónde. Y tú, si has leído la trilogía, sabes que esto es por tal y cual motivo. Y no sé, es muy interesante y... No sé, es que quiero hablar de ello, pero al mismo tiempo no quiero hacer spoilers, entonces me voy a callar mejor. ¿Por qué os cuento todo esto? Os preguntaréis. Bueno, en primer lugar, porque me han gustado mucho los cinco libros, porque sí me he leído los cinco ya. En segundo lugar, porque si alguien desea leerse, los tengo que decir que en el segundo libro de la biología, en Reino de Ladrones, habrá ciertos, no spoilers, pero sí información relevante de la trilogía Grisha, así que si habéis empezado a leer a Lake Bardugo, probablemente os interese saber esto, que es mejor leerse la trilogía primero, o leérsela entre el primer y el segundo libro de la biología. Y que todo esto es relevante, porque dentro de poco, en España creo que faltan dos semanas, saldrá el primer libro de una nueva biología llamada... o sea, en la biología no sé cómo se llama, pero el primer libro se llama El Rey Marcado, y que tiene como protagonista a uno de los principales personajes de la trilogía Grisha. Así que, bueno, va a ser bastante genial. Probablemente me compraré el libro y haré una reseña en vivo y en directo aquí. Y bueno, no sé qué más contaros. O sea, si os mola el... Bueno, si os mola la saga y queréis comentar algo del estilo, queréis que hable un poco más de ella, porque puedo hacerlo, me veo capaz de hacerlo, quiero hacerlo, por favor, dadme un motivo para ello, pues ya sabéis, tenéis que poner los comentarios, apoyar el vídeo, compartirlo y todo ese rollo. Y bueno, efectivamente, espero que os haya gustado, que le deis like, que lo compartáis y todo ese rollo. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!